El abogado Marlon Loaiziga dio a conocer que uno de los factores que ha provocado que hayan más divorcios en el país son los sentimientos de interés económico y también ante la falta de comprensión de la pareja por lo que está pasando y otro de los factores es por la situación de violencia intrafamiliar. Cuando ya el hombre no tiene los recursos económicos suficientes y necesarios para cubrir las necesidades básicas de la mujer o del hogar, en este caso, entonces vienen las reclamaciones y no hay una comprensión en cuanto de la otra pareja hacia la otra en el sentido de que por qué razón es que se han disminuido los ingresos y cuál ha sido la causa que lo provocó. Si existiera un estado de conciencia, una comprensión o una forma de analizar la situación en que estás viviendo, te va a permitir no divorciarte, simplemente comprender a tu cónyuge y elevarlo a impulsarlo, a comprobarlo en una forma de sobrevivir juntos, comenzar a trabajar en conjunto para elevar el nivel económico que corresponda para vivir dignamente. Y el otro elemento es el elemento de la situación de violencia. Cuando existen seres humanos de que son violentos, que fueron formados de esa manera y que se les permitió dentro del centro del hogar ser violentos, genera un estado de inestabilidad emocional. Loaisega agrega que entre los divorcios que se están dando más es por el mutuo consentimiento. Ese tipo de elementos que te acabo de mencionar son los que provocan y divorciarte. Pero a veces también hay que hacer un alto, hay que revisar la situación, porque yo soy partidario de que la autorreflexión del ser humano es la que se debe establecer para elegir la conducta futura que vayas a realizar. Y eso te provoca o te genera una visión distinta de lo que pretendes hacer y cómo lo querés hacer. No importa que te divorcies, pero tienes que hacerlo con madurez, con visión, con lógica, de sentimientos del por qué lo estás haciendo, conscientemente del por qué te quieres divorciar. Y para mí el divorcio más fundamental, la parte más fundamental del divorcio es cuando ya no hay amor. Si no hay amor, viene toda la violencia, vienen las agresiones. Noticias 12, Darlen Tellez.